Nítido rayo por Cristo Yo quiero siempre ser En todo quiero agradarle Y hacerlo con placer Un nítido rayo Nítido rayo por Cristo Un nítido rayo Nítido rayo seré A Cristo quiero acercarme En mi temprana edad Por siempre quiero amarlo Y hacer su voluntad Un nítido rayo Nítido rayo por Cristo Un nítido rayo Nítido rayo seré Nítido rayo en tinieblas Deseo siempre ser Almas perdidas a Cristo Anhelo conducir Un nítido rayo Nítido rayo por Cristo Un nítido rayo Nítido rayo seré Nítido rayo por Cristo Una mansión en el cielo Nítido rayo por Cristo Nítido rayo por Cristo Nítido rayo por Cristo Un nítido rayo por Cristo Gracias por ver el video.